Música Nosotros estamos haciendo una transferencia tecnológica de equipos al hospital de apoyo Lorena del Cusco Es un hospital muy importante en la región y esperamos que con la donación de estos equipos que son destinados al mejor tratamiento del paciente se puedan resolver los problemas oftalmológicos de retina y vitrio y se pueden hacer buenos exámenes de detección temprana de algunas patologías así como con el fotocoagulador hacer un tratamiento oportuno a pacientes que puedan presentar retinopatía diabética por ejemplo Música Bueno definitivamente hoy es un día importante porque hoy finalmente después de toda la gestión que hemos hecho con el Instituto Nacional de Oftalmología logramos concretar el apoyo en equipamiento Estos equipos altamente tecnológicos que están viendo acá enfrente que son los tomógrafos, microscopios, otros equipos de alta especialidad por supuesto van a mejorar primero la capacidad de respuesta de nuestro hospital Son instrumentos que van a facilitar la labor de nuestros médicos especialistas oftalmólogos y esto se va a reflejar grandemente en mejorar primero la calidad de atención y segundo el beneficio en la salud ocular de nuestros pacientes Lo que nosotros esperamos es que con los equipos y con el personal el doctor Edson García que se ha formado con nosotros en la especialidad y que va a retornar al hospital de Lorena se pueda dar el tratamiento oportuno a los pacientes que así lo requieran Además tenemos el apoyo de la telemedicina que es una herramienta muy potente a través de la cual nosotros podemos hacer la asistencia técnica telegestión, telecapacitación y poder ayudar resolviendo problemas oftalmológicos en la región El Perú primero